¡Suscríbete al canal! ¡Más que nada cobran por hora! ¡Suscríbete al canal! 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 Y a todos les entran delirios de grandeza, ¿no? ¡Muy conmigo! ¡Se rinde fácilmente! Racha de asesinatos a medio completar. Solo hiperextermina a la competencia. ¡No puedes hacer vital! ¡Me voy a arrepentir de esto! Más vale que va a ganar. ¡Ese Jedi está destrozando a la competencia! ¡Suave! ¡Puedo dejarte ganar aquí! ¡Ese Jedi está lanzando cuerpos como piedra! ¡No te detendré! ¡Voy a acercarme! 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 ¿Te permites una paladita? ¡Deprita! ¡Eso! ¿Sabes qué soy? ¡Woy a acercarme! ¡Esto está mejor! Su debilidad es su peso de confianza. ¡No te puedes perder! ¡Es ilusión! ¡No se desnudez! ¡Fuera, muévanse! ¡Fuera, muévanse! ¡Fuera, muévanse! ¡Yo te pego! ¡Así voy a perder un brazo! ¡Silenciate! ¡Silenciate! ¡Sube en cargo! ¡No! ¡No! ¡Nunca me uniré a la diapos! ¡Nunca me uniré a la diapos! ¡Nunca me diapos! ¡Nunca me diapos! ¡No lo asunto! ¡Ah! ¡Nada personal! A sus aliados en una última ofensiva de la fuerza, Rey prueba una vez más por qué nadie puede detener a esta estrella ascendente. Gracias por ver el video.